Aparte de que soy, y me honro en ser amigo de él, es un ingeniero civil, oaxaqueño y de la Mixteca. Él estudió en el Politécnico Nacional, no me lo puso aquí, pero siempre me lo recuerda. No sabes, ok. ¿Porque tú eres un amipoli o qué? No, porque creo que él, lo que dice es que él pertenece a aquel lema que tenía, o que tiene el Politécnico, ahorita que nos diga, Emma, si es así, que dice la técnica al servicio de la patria. Exacto, exacto. Entonces, me lo repites siempre, vestido de morado, ¿no? Y lo aprecio mucho porque además es un luchador social, un activista y, por supuesto, un simpatizante de la 4T. Fantástico. Emanuel es ingeniero civil, pero también es maestro en ciencias, en planeación urbano-regional y actualmente, a reserva que él me corrija, labora con organizaciones que se dedican a la producción sustentable en el estado de Oaxaca. Entonces, tenemos un ingeniero civil para que nos platique de estas obras. Yo tengo algunas preguntas más, las que Gela te haga, pero me da mucho gusto presentarles a Emanuel León. ¿Andas por ahí, Emanuel? Gracias por participar. Emanuel, si quieres. El micrófono. Ya estoy aquí. Perdón, error de principiante. Saludos, gracias. Saludos, Gela. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Emanuel. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como tú sabes, seguramente ya te lo platicó Rafa. En este programa estamos difundiendo las obras del pueblo, que son todo este trabajo extraordinario que se está haciendo desde el gobierno de la Cuarta Transformación y en el que Oaxaca ha tenido un lugar muy preponderante. Nos quieres platicar un poco de cómo miras tú todo este proyecto, siendo además un ingeniero y egresado del Politécnico y además un trabajador de la sociedad. ¿Cómo ves tú estas obras del pueblo, estas carreteras? Ya te haremos preguntas más detalladas, pero me gustaría un panorama así como general del trabajo que se está haciendo en Oaxaca en materia de toda esta ingeniería, digamos, carretera y de otros tipos. Adelante, querido Emanuel, gracias por tu participación. Pues gracias, yo creo que sin lugar a dudas, no me haría mucho en decir esto, estas son realmente las obras del pueblo. Si tenemos en toda la República infraestructura que se está construyendo en el gobierno de la Cuarta Transformación, estos particularmente los caminos artesanales de Oaxaca son obras del pueblo. ¿Por qué? Porque los hace el mismo pueblo, la gente de los municipios que están siendo a la vez beneficiados, no solo con el camino que ya están teniendo, sino con la construcción de él. Y yo quisiera empezar por una anécdota, ¿no? Yo creo que tuve la fortuna de estar cuando esta idea empezó a fraguarse en la mente de Andrés Manuel, en aquellos recorridos que hacíamos cuando todo era gris para nuestro movimiento, y Andrés Manuel andaba pues recorriendo todos los municipios del país, a Oaxaca le dedicó particular atención, tenemos 570 municipios, y Andrés Manuel es de las pocas personas que pueden decir que los han recorrido absolutamente todos. Y en esos recorridos, obviamente, veíamos o Andrés Manuel vio la falta de los caminos, porque pues andábamos en brechas, andábamos en las camionetas, podíamos a veces pasar, a veces no. Tengo una anécdota muy especial, una vez creció mucho un río, teníamos un evento en un municipio, llegamos y pues el camino estaba cortado por el río. Andrés Manuel dijo, bueno, ¿podemos pasar el río caminando? Alguien dijo, sí, aquí hay un vado, entonces vamos, ¿no? Y pues todos los que vinieron en la comitiva, algunos pues nunca se habían mojado ni caminado tanto como lo hace Andrés, como que les sacaban un poco, pero él dijo, no, nos está esperando la gente, tenemos que llegar. Se quitó los zapatos, se subió, se remangó los pantalones, cruzamos el río y caminamos otras dos horas para llegar a la comunidad donde nos estaban esperando 15 personas, pero Andrés Manuel con el tesón que tiene hizo ese esfuerzo para llegar y hablar con esas 10 personas, 15 personas de las que nos reuníamos. Yo creo que es ahí donde se empezaron a fraguar las ideas de la construcción, porque Andrés vio en carne propia la necesidad de estos caminos. Quiermos anécdotas, sí mismo, adelante Rafa. Sí, sí, Emma, sin duda esta anécdota pinta de cuerpo entero lo que significa para la cuarta transformación.